Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Retro. Estoy con José Díaz en un marco muy especial, un congreso de agrupaciones nacionalistas. Y José es un experto en economía y yo le voy a pedir un favor muy grande. Decimos, José, cuáles son los, digamos, tres principales problemas de la economía argentina. Bueno, en principio son, resumiendo demasiado, las cadenas de valor de los productos. Es decir, un fabricante realiza un producto, por ejemplo, un peine que embolsado y todo vale cuatro pesos. Si uno llega a comprarlo a la góndola, treinta y ocho, cuarenta pesos. ¿Pero nadie lo controla eso? No, en realidad hay libertad de oferta y demanda y los distribuidores tienen, inflan demasiado los productos. Y terminan siendo ellos los generadores de precios. Lo mismo pasa con los supermercados y lo mismo pasa con la concentración de algunos productos esenciales o de pocas manos. Ahora, eso estamos, porque estamos en un gobierno de derechas, como ya hablaste. Pero, ¿en la época de Cristina era parecido o distinto? No, era igual. Si se le puede achacar algo grave al generismo, es eso. Que no diversificó la economía pudiendo hacerlo. Bueno, ese es un tema. La falta de control, digamos, del libre cambio que hace que los peces grandes se mojan a los chistes. Exactamente. Bueno. Segundo problema. ¿Qué te pasa? El salario real. El salario real. Si no hay un salario real alto, la gente no puede consumir y si no hay consumo, las pequeñas y medianas empresas no pueden fabricar. Porque generalmente ellas se dedican al consumo interno en su gran mayoría. ¿Cuál sería una solución para este tema? El tema de las pymes, por ejemplo. Poner el acento en esas pequeñas y medianas empresas. ¿Vos qué harías, por ejemplo, si fueras mixto de Polonia? Bueno, lo que hablábamos ayer, un poco, y sería la tercera solución, el crédito barato. Crédito abundante y barato. Puede ser público, puede llegar a algún acuerdo, porque no podemos, desgraciadamente, uno puede hacer cosas de manera ideal, pero después cuando llega la práctica hay muchos intereses y la vez también tengan que estar bancos privados. Pero lo ideal sería que sean bancos públicos para créditos abundantes y baratos. Ahora, un tema muy, pero muy acuciante, amigos. Antes estábamos en un gobierno más o menos pro-izquierdista como el de Cristina y ahora estamos en un gobierno de derecha, ¿no es cierto? Bueno, fantástico. ¿Por qué entonces, si somos de derecha ahora, no vienen inversores al país? Y no van a venir inversores porque nadie va a venir a realizar una inversión productiva teniendo tasas de interés del 30% para el negocio financiero. Y así llegamos al tercer problema, entonces. ¿Tres problemas concretos? Tres problemas concretos. ¿Cuáles? ¿Salen? Podemos ubicarlos. Cadena real, cadena de valor y crédito. Entonces, yo, si estoy comprando un peine a 34 mandos, cuando caería al comerciante le sale 4 pesitos, me están afanando, amigos. Me están rompiendo el bolsillo. Bueno, José Benito, vamos a dar un pulgón arriba para el canal. Gracias por la intervención, que es muy esclarecedora. Acuérdense, muchachos, lo de izquierda, derecha, es un verso absoluto, absoluto. Hasta pronto. Gracias.